Mamá, al hombre maté, la pistola en su cien, el gatillo yo jalé Mamá, la vida gané, pero ahora veo que todo lo arruiné Mamá, mi intención no puedo hallar, no llores porque volveré mañana Por favor, por favor, compréndeme y sostente Duele, mi hora llegó, escalofrío está ahí En mi médula espinal, digo adiós a todos Me debo ir, enfrentarme a mi verdad sin ver el mal Mamá, no quiero morir ya, no haber nacido hubiera sido mejor Mamá, no quiero morir ya, no haber nacido hubiera sido mejor